¿Qué es el CGI? ¿Qué es el CGI? ¿Qué es el CGI? ¿Qué es el CGI? La respuesta es simple. Crear rascacielos, escenarios, robots gigantes, extraterrestres, o incluso maquillaje para agregar o disminuir la edad de un personaje requiere una alta concentración de presupuesto. Hacer todo lo mencionado por medio de computadora es más barato. Y aunque todo lo imposible ahora es posible ser creado gracias a la tecnología, radica el problema de que los efectos especiales tradicionales se empiezan a perder porque lleva más trabajo realizarlos, haciendo de las películas demasiado perfectas, limpias y estériles, faltando de la humanidad de los efectos reales y convirtiéndose hasta cierto punto bastante falsos. Básicamente no importa que tan trabajado estén estos efectos, siempre es posible notar que lo que te muestran en pantalla es falso y a la vista no se ve palpable. Ahora esto es generalizar, no todas las cintas deben lucir falsas automáticamente por usar CGI, como lo es Life of P de Henry, cuyos efectos especiales y escenografía fue lograda a través de un set de filmación y computadora, que lucen bastante reales al ojo humano. Pero mi punto en este aspecto, es que los efectos tradicionales llevan mucho más mérito y son más agradables a la vista, que solo crearlo todo por computadora porque se pierde parte de la magia que quieren transmitir. No quiero decir con esto tampoco que programar acciones de un personaje o crear los movimientos de una criatura por computadora no tenga tan poco mérito, de hecho se necesita bastante conocimiento en artes visuales y ordenadores, pero siendo flacos solo facilitan demasiado el uso de efectos especiales y se deja de lado cualquier sentimiento de lograr que el espectador crea que lo que se muestra en la cinta es real. Vivimos una generación en la que se usa tanto CGI en las películas que inclusive en los premios de la academia, la categoría de mejores efectos especiales ha sido cambiado por mejores efectos visuales. Las citas animadas también sufren del abuso de los efectos por computadora, puesto que han decidido olvidar la animación tradicional para mostrar toda la historia computarizada, en lugar de usar algunos efectos CGI para retocarla visualmente, como lo fueron las obras de Disney y el Rey León, donde la marada de búfalos corriendo eran hechos por computadora, o el jorobado de Notre Dame, donde se empleaba para mostrar las campanas en movimiento o crear multitudes de personas en una sola escena, dado a que lograr esto con animación tradicional llevaría años en finalizar. De hecho, Disney es una empresa que ha decidido abandonar, al menos por los momentos, la animación tradicional para hacer sus nuevas producciones con CGI, puesto que sus últimas cintas, La princesa y El sapo y Winnie Pooh, las cuales recurrían a la animación tradicional nuevamente después de mucho tiempo, no recaudaron suficientes ganancias en taquilla, pero es precisamente porque ya han dejado atrás la animación a mano y han acostumbrado al público al trabajo hecho por computadora. Ahora bien, no todas las películas sufren del destino de lucir enteramente artificiales, siempre existen algunos cineastas dispuestos a darle el público todo lo que ofrece la historia con efectos tradicionales. Un ejemplo conocido es el director británico Christopher Nolan, quien estuvo a cargo de la trilogía de El Caballero de la Noche, Inception y Memento, el cual demuestra que puede poner en pantalla todas las ideas que tiene para la historia usando al mínimo el CGI, dando una sensación de que todo lo que se puede ver en la película es real. En la trilogía de El Caballero de la Noche, los vehículos como el batimóvil, la baticicleta y el murciélago, se construyeron para los filmes y corren a altas velocidades después de numerosas sesiones de prueba, salvo el murciélago el cual solo se podía mover con una camioneta que lo sostuviese para vuelo bajo, o unos cables que lo suspendieran. Si bien Nolan es un director que demuestra que aún no pierde el ímpetu por crear citas con efectos reales, desgraciadamente aún existen estudios y cineastas que consideran esto una pérdida de tiempo y que bien podrían mostrar todo por medio de la tecnología en lugar de invertir dinero en efectos tradicionales, haciendo uso de más marquillaje o escenografía, lo que vuelve sus filmes genéricos y sin nada impresionante o que no se haya presenciado en otra película. Esperemos que crear efectos tradicionales no quede en el olvido, pero sin duda es hoy en día la sombra del CGI.